¿Qué es Thanos? Thanos, Josh Brogolin, obtuvo las seis gemas del infinito y por fin cumplió su objetivo de desvanecer a la mitad del universo con tal de equilibrar la vida. ¿Qué es Thanos? Hilda Swinton, Jodin, Anson y Hopkins. Posiblemente el primero no hubiera interferido demasiado con la misión de Thanos siempre y cuando dejara que su expansión continuara. La segunda sin duda se hubiera enterado de los sucesos mediante alguno de los santuarios y posiblemente hubiera tomado cartas en el asunto. Sus poderes pudieran ser rival para el titán y si suponemos que no sería fácil obtener las gemas sin que lo notara el anciano y menos aún la del tiempo, el villano tuvo que aguardar a su fallecimiento. Por último, Odín, quizá el que más batalla le hubiera dado. Al ser uno de los dioses más poderosos del Q, su fuerza era inalcanzable para Thanos. Al ser el responsable de haber separado y escondido algunas de las gemas del infinito por saber de su alcance si estuvieran juntas, el titán no podía combatir contra sus ejércitos y artimañas de viejo lobo de mar. Con la ayuda de Heindal, Idris Selva, podía seguir los pasos del villano y saber si estaba en la búsqueda de las joyas, razón por la que intervendría y lo castigaría de alguna forma. Suena bastante creíble la hipótesis, y justo al perecer Odín en Sor, Ragnarok, Thanos supo que su momento había llegado y no tardó demasiado en comenzar su afrenta. Ya veremos cómo lo resuelven los superhéroes en Avengers 4, pero seguramente de alguna de estas formas no será a punto más noticias en MSN, Avengers, Infinity War, así lucen en la vida real las actrices de la película, Galería de Swagher.